Nació en el Bronx y dio gloria al mundo como el campeón mundial de boxeo más joven en la historia. Se trata de Wilfredo Benítez, quien hoy día, a los 60 años de edad y ya retirado, necesita tu ayuda. Te decimos de qué se trata. Además, en el segundo segmento, Teatro Círculo celebra 25 años como una de las principales compañías teatrales hispanas aquí en Nueva York y te contamos cómo piensan celebrarlo. Quédate con nosotros que ya comenzamos con un nuevo diálogo abierto. Damos la bienvenida vía Skype a Luis Mateo, boxeador radicado en Chicago. ¡Saludos, Luis! ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien por acá. Luis, gracias por sacar tiempo para atendernos. Luis, ¿quién es usted en la vida del campeón de boxeo Wilfredo Benítez? Pues yo fui el chata de él en 1981 cuando él perdió con Durán y de ese tiempo, pues, él me ayudó mucho. Luis, pues, cuando yo fui a Puerto Rico y vi que estaba en esa situación, yo dije que me lo traje para acá, para Chicago. Luis, usted, entonces, eso fue a raíz del huracán María. Usted visitó al campeón de boxeo y ¿qué fue lo que observó? ¿Cuál era la situación? Pues nosotros fuimos a Puerto Rico el otro año para ayudar a María como cinco o seis veces y, este, cuando yo estaba en la casa de Tito Trinidad, él me dijo a mí que Benito estaba en los últimos días. Pues, yo dije, ¿qué, qué? Yo no lo creía. Y cuando yo fui a verlo, empecé a llorar y, este, yo dije, yo me lo voy a traer para acá, para Chicago. Wilfredo Benítez, como sabemos, nació en el Bronx y es el campeón de boxeo más joven en la historia. Eso es verdad. ¿Cuántos campeones en total tiene Benítez? Campeonatos, debo decir. Tres. Del mundo, tres, sí. ¿Cuándo ustedes lo trajeron, entonces, acá a Estados Unidos? Él estaba aquí en June 1st. En... En junio 1ro. En junio. En ese momento, ¿cuál era la situación y cuál es la situación ahora? Pues, la situación que, cuando él estaba allá en Puerto Rico, él, allá no, eh, la vida de médico, médico, no está muy bien como aquí avanzado. Aquí está bien avanzado, pues, este, yo dije, la única forma que nosotros podemos salvarle la vida a él es traerlo para aquí, Chicago. Si no se trae para aquí, para Chicago, fuera historia para Benítez. ¿Cómo han funcionado, entonces, los tratamientos que le están dando? Pues, él está mucho increíble. A mí, este, él está tan contento y algunas veces, recuérdate, él no estaba hablando, él no estaba haciendo nada, no estaba moviendo las manos, no estaba... Él estaba como, de verdad, muerto. Y, este, gracias a Dios que aquí en Chicago, eh, se está moviendo. Los otros días me preguntó a mí que quién yo era y me dijo que le debe eso y, este, que, pues, porque él sabe que yo estoy ahí con él toda la vez y, este, y apoyándolo, ayudándolo. Pues, él sabe quién es, quién está por su bien, por él. Luis, ¿y el cuadro clínico qué es? ¿Se trata esto de un caso de demencia de boxeador? Exacto. Eso es lo que él tiene ahora mismo. Sé que están haciendo un pedido a la comunidad para apoyo. Incluso tienen un evento de recaudación de fondos para este día 23 de febrero, pero hay varias formas de apoyar. ¿Qué necesitan y cómo puede la gente apoyar a la familia Benítez en este momento? Pues, yo le digo a todo, a toda la gente, tú sabes, que nosotros tenemos el mejor boxeador en la historia y nosotros no queremos que nada le pase y que siga. Pues, recuérdate, hace falta medicamento, hace falta buenas comidas, tú sabes, que para traer, para tener los equipos te necesita, este, help financieramente, ayuda para, para el de esos médicos del, tú sabes, con las terapias, con todo, pues, este, este, este. Todo es dinero, es decir, no tener, pues, es una cosa que estamos nosotros tratando de hacer, este, esfuerzo de conseguir ayuda para aquí, ayuda para acá, ayuda para de todos sitios. Estamos moviéndonos para tratar de que él tenga su terapia, tenga su buena comida y él pueda, este, este, vivir la vida mejor. Ahora mismo, Luis, ¿dónde, dónde vive? ¿Quién lo atiende al campeón de boxeo? El que lo está atendiendo es el almana. Yo te digo la verdad, esa mujer, eso es algo increíble de otro mundo, porque ninguna persona hace lo que esa mujer hace. Esa mujer así enferma y de todo y, este, yo, 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 yo estoy con ella casi todos los días, porque eso es duro. No es fácil tender a una persona que no está, que no se puede mover, no se puede hacer nada. Y es bien, 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 bien difícil. Pero tú sabes que yo tengo fe en Dios y yo creo que, para mí, yo tengo que él va a estar mucho, mucho mejor este año. Luis, para las personas que no puedan acudir al evento de recaudación de fondos en Chicago, el 23 de febrero, ¿cómo pueden ayudar y cómo pueden mantenerse informados sobre lo que está pasando con Wilfredo Benítez? Pues, él tiene, este, él tiene un gold funding también que, que eso lo puede, con ese fondo que la gente pone en el gold funding para Wilfredo Benítez, pues, este, a, eso también puede ayudar, lo puede ayudar a nosotros para el, en la de eso de medicamento de él. Luis, a medida que se continúa estabilizando la, la salud del, del boxeador, eh, ¿piensan regresarlo a Puerto Rico o piensan quedarse acá en Estados Unidos? Luis, yo no, yo, yo, para mí, yo, la forma que yo veo, ellos se van a quedar aquí, esto, esto es una mejor vida y, este, ellos viven bien aquí, están, este, es un cambio muy, muy, muy diferente a Puerto Rico. Puerto Rico es bello porque es algo bien precioso, pero, pero, aquí es que, uno puede, aquí hay mucho más ayuda para él y todo, y, este, a, eh, yo, como te digo, yo tengo pensamiento que, que, ah, él va, él va a volver a andar y va a volver a hablar y todo. En cuanto, yo tengo un, en cuanto a legado, Luis, eh, ¿qué es lo que tú quieres que la gente sepa y conozca acerca del campeón mundial de boxeo? Nacido en el Bronx, Wilfredo Benítez. Pues, yo le digo, mira, tú sabes que yo le digo a todo el mundo, esa es la biblia del boxeo de Puerto Rico. Él es el que, uno de los primeros campeones, que el boxeador más joven en la historia, o sea, que, que, que él hizo, él, mira, él ayudó tanto a Puerto Rico, ayudó tanta gente en Puerto Rico, y ahora que está en esta situación, pues, la gente puertorriqueña, y no ser nada más puertorriqueña, todo el mundo debe de, 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 de apoyar, porque mucha gente gozaron de viendo las peleas de él en televisión, y, este, pues, yo creo que, si él hizo tremendo show, y peleó, y ayudado, y ayudó tanta gente, porque eso fue lo de él, que él, que él ayudaba a todo el mundo, él, mira, necesito esto, brum, no importaba, a todo el mundo. Si te digo yo, te lo estoy diciendo yo, a mí, cuando yo fui chata del que, cuantier, para la pelea de Durán, él me compró 900 pesos en ropa, a mí, pues, dime, mira lo que ahora yo estoy ahora haciendo por él, ve, 900 pesos, ve, él me ayudó a mí, me, pues, me, me compró ropa, y ahora, mira, yo, lo estoy, y él sabe, él, 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 él sabe, él me mira, él sabe que, que soy yo, él sabe, y, este, yo, por eso te digo, yo tengo una fe en Dios, y yo le digo a todo el mundo, men, si cooperan con, con, con ayudarlo a él, no podemos dejarlo ir, mira, a Mahamradi, cuando, la hija de Mahamradi me estaba hablando a mí, como un mes atrás, y me estaba diciendo a mí, mira, Luis, a papi le dijeron, déjalo descansar, que se vaya tranquilo, y él duró 35 años, pues, Dios es la única persona que sabe, y yo sé que nosotros estamos luchando para que él pueda echar para adelante. Gracias, Luis, por acompañarnos, y saludos y respetos a todos en la familia Benítez, y gracias por el trabajo voluntario que estás haciendo con la familia. Gracias. Amigos, continuamos después de la pausa.